DJ Niño Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile que soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Mirar que ya yo le gané la guerra Dile que eres mi sola Que ya soy un adicto de tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te ponen loca Que el inmenso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el nueve once de tus emergencias ¡Préselo, Michael! ¡Qué! ¡Pero mucho mucho! ¡Oye, Batista! ¡Era especial! ¡Se llama Rey! ¡Oye, mami! La banda gorda ¡Durísimo! Y ahora vengo Como la tuerca ¡A pieza, a pieza, a pieza! ¡Qué! 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 Necesito una mujer Necesito una mujer ¿Y cómo le quieres? Cariñosa y pico ¿Y qué más? Que me dé ternura ¿Y qué más? Que me dé cariño ¿Y qué más? Que no se canse de amarme Y que sea bien chula Necesito una mujer Que sea como un volcán Que no me deje tranquilo, que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo un derroche de ternura Y necesito una mujer Dígame tu piel Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se que hace de quererme Candela pura Ay yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se que hace de quererme Candela pura Y que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga de un sacer de pena conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Ay yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se que hace de quererme Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se que hace de quererme Candela pura Que me apriete, que me abrace, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga, no se que hace de pena conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Y yo necesito una mujer que no se canse de quererme Yo necesito una mujer que no se canse de quererme Pero no cojo la sábana pa' ti sola DJ Niño Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me fui de mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir? Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? Y yo te amé Y yo te amé Entero me entregé Y por pensar en ti Hasta de mi me olvidé Y ahora, de ahora Tu amor lo perdí Yo nacemos con castigo Ay, ay, ay DJ Mignol El más criminal Yo he revisado el pasado Como el que me he portado Que si no se abro Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este voto Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras está vivo Que hay que celebrar Muy fuerte contigo Por eso me gustó Brindo por las amas Y por los amigos Así como el 16 Nunca he tenido razones Que he sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Juele! ¡Cuándo vuelve! ¡Carabajo haces! ¡Juego! ¡Uh! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Posa la canalla! ¡Es mentira! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Abaja! DJ Niño ¡Vamos, swing! ¡Sí! Música Si quieres bailar con ella, sacala a bailar Si quieres bailar con ella, sacala a bailar Porque ella baila bien, ella lo mueve bien Y es que ella baila bien, ella lo mueve bien Si quieres bailar con ella, sacala a bailar Si quieres venir con ella, saco a la bailar porque ella baila bien Ella lo mueve bien, y es que ella baila bien, ella lo mueve bien Ella lo mueve bien, ella lo mueve bien Ella lo mueve bien, ella lo mueve bien, ella lo mueve bien Dame tu cariño, tope el mío corazón Hoy quiero entregarte con mi vida mi canción Si no engaño ni traiciones, ya cantaño nuestro amor Si no engaño ni traiciones, para siempre ser feliz Llegó la pala, llevo la grasa, llevo la náufla Llegó la pala, llevo la grasa, llevo la náufla Llegó la pala, llevo la grasa, llevo la náufla Llegó la pala, ya llegó R.L.R.L. Sí, ya llegó R.A. Sí, ya llegó R.A. Sí, ya llegó R.A. Sí, ya llegó R.A. Ahí sí. El Fuente. Ozuna. El Fuente. La competencia. Tú sabes que esta cara. Tengo un Ferrari que decora. Mis alas dicen que ellos tienen dos. Pero si tienen dos caras. No hay la fuerza. Soy la grasa. Tengo 70 amparas. Es ropa latísimo. Mira con mi vida buena. Los perros son de los coros. Los chivatos comen balas. En la amparas. Soy la cone. Tú sabes todo. Llego en la grasa. Que esto me dio, me dio. El party sigue. Ya amaneció. Y hasta escrita la historia. El negro es el más que vendió. So. Llegó la palabra. Llegó la grasa. Llegó la grasa. Llegó la grasa. Llegó la pala. Llegó la grasa. Llegó la mata. Llegó la grasa. Llegó la camarasa de verdad. Llegó la aprende. Nosotros no andamos en mente. Esto la aprende. Nosotros cantamos en mente, que esto la vende Nosotros cantamos en mente, que esto la vende Nosotros cantamos en mente Esto la vende, nosotros no andamos en mente Esto la vende, nosotros no andamos en mente Esto la vende, nosotros no andamos en mente Lo ponte, el pequeño Acabo justo ¡Granca! DJ, niño No lo piense que ya lo hiciste ¡Ay!